Yo atacaría el jacuzzi Abro la hatch ahora para meter la expresión Ah, bueno, ahí vas Pues nada, es atómica la puta hatch Pues tocase Espera Espera, espera, quita, quita, quita Vale, vale ¿No muere? Está a la izquierda, eh Ahí está, ¿no? Hay uno en oro Yo soy el dinero Si me mereces donde lo oye me puedo tirar, eh Voy Lo maté de ventana, eh, finca Fin 5 Mete el bus de finca Muerto ese tío El lesión en dinero Podemos intentar buscar plantas, ¿crees que fue por el lesión? Yo corto al lesión Tienes en seda, tú No jodas Eh, toma Finca Voy a abrir el castel de gimnasio Puedes plantar, eh, directamente Puedes plantar, sí, tío Una escalera de main Se lo cubro yo escalera Otro dinero, escalera de main, dinero Cursa uno para la puerta de gimnasio Voy a coger Es rupe, eh Putero chibatúo y está seguro acuera Entra a baño ¿Entro? Está cerrado el pin 5 con castle Eh, sí Está cerrado, está cerrado Pero lo puedo romper Sí, pero da igual Eh, entra y planta la... Espérate, la trampilla No hay nadie en trampilla ¿Detrás de aquí? Sí Ah, me está viendo una valky Puta madre, tienen valkyria Valkyria abajo de main Ha entrado a baño, ha entrado a baño Te posteo, pin 4 Planta, planta Cuidado con el S Cuidado con el S Vale, voy a la valky Vete fuera, vete a la valkyria Venga, al otro Chabas Venga ¿Quién tiene Pemms? Lleva... usa Pemms Está vale Un Thermite mejor que... bueno Ahí es el Uni Sí, uno va a ser... Se va. Está arriba, está subido para arriba. Está mirando justo la puerta, justo enfrente. Está agachado. Está agachado mirando la puerta. Pero digo, espera. Joder, hay un puto mute. Debe de estar uno por aquí y el otro por esta esquina, más o menos. El rug y el mute. Vale, sí, hay uno en ventana de garaje y el otro está aquí agachadito en pin 1. Tengo yo el defu, tío. Qué manía. Ahí se le veis desde la brecha. Está muy loco. T4. Hay un abajo de cuadrado. ¿Cómo? Finca cuando puedas. Hay otro abajo. Abajo, abajo. Aruni está muerto. Aruni está muerto. Vale, pues uno en garaje. Acostado. Tienen rug, tienen rug. Sí. Te lo como, te lo como. Vale. Uno en A. Calma. Estoy tirando la brecha de A, calma. Se moverán. Simplemente cortad. Voy a plantar. Espera a que se coloque el Sora. Algo alto. ¿Alguien fue de cuadrado? No. Lo más importante es que alguien fue de cuadrado. Uno. Uno creo que está por la puerta. Ya no hay C4. Ya no hay C4, yo creo. Tengo uno. Tengo uno de chaquetas. 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 Ahí está el Green. Fin 3, Henry. Es un Fenrir. No pasa nada. Se va, se va. Uf, chame. Por un pelo. Vaya. Váyanse los dos al rebelde y ya está. Puto Fenrir, tío. Rompelo por qué, eh. Vaya que lo vetamos siempre, jeje. Ahí está. Yo le voy a traer a las paredes. El de la partida. Estoy jugando a los dos. Volverá seguramente con el Fenrir. El 20 de octubre es mi cumple. Cuántas castañas te caen ya. Eh, eh, la puerta, eh. A lo mejor. Bueno. Se ha subido otra vez para arriba. Creo que está haciendo ahí la mierda de antes. Cuidado. Lesión. No, no. Ulix, eh. El vetango era escondido de Ulrix. Ok. Está ahí el de garaje. Vale, en pene. Yo tengo el defu, tío. Pues así. El Ulrix, ¿lo tenéis cortado? Porque... Claro, es que me va a hacer eso, tío. Lo tenéis que tener cortado, tío. Es que... Abajo, cuadrado. Caotic. Un abajo, cuadrado. Ah, que hay que estar al centro. Está la brecha. Tienen que mirar a alguien siempre para allá. Garaje habían dos. Cuando, bueno, me habéis matado uno, tiene que haber otro. Estaba en ventana la última vez. Está en ventana el pago. ¿Rojas? No, 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 no. No, 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 no. Rojas, tío. Rojas, ya. Y el peli de construcción. Construcción, rojas y catwalk. Pues pincho y blanching default. No blanching default. ¿Catwalk? Claro. Claro. Cuando bridge seis... Te va a salir un nuevo garaje. Te va a salir un nuevo garaje. Puerta garaje. Pero cuidado la brecha. Te estás soldeando en la puerta. Fondo derecha. Fondo derecha. Está ya agachado. Tiene una garaje ahí y dispara la derecha, el agujero. Ahí lo has visto. Ah, vale. Derecha. Falta garaje, chicos. Estoy acordando de cuando se reforzaba lento. Vaya puto horror, eh. El cambio. Me falta, tío. Ah, vale, vale. Está en la puerta, se ha ido el drone ese. Hay uno por garaje. Sí, lo han metido debajo de esa mierda. Montaña, montaña, garaje. Sí. Ha visto el cepo. Si es que está solo, tío. No entiendo nada. Maverick. Está quemando Maverick. Muerto el Maverick. Esta peña. No entiendo nada. Ten cuidado porque está ahí mirando a te los pies ahí. ¿Abre por detrás? Construcción. No, no, no. Ah, ¿no? ¿Quieres? Se ha oído un rappel. Está corriendo por arriba. Está ahí arriba. No, no... No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, sí. No hay nada. ¿Veamos túnel? Sí Va Ha entrado uno ya en la habitación de cocina Vale Va para pasillo Escalera Es un monti, ¿no? Carga de racimo destruida Ahí, fuce Es el monte ese UC Relaja Ese pobre hombre Assemble Info Hay una que fuerte Blue Blue Está ahí eh Pusteada en blue Detrás de la costa blanca Me mata Está en túnel largo Puta madre me jodeo el clip Que dijo de mujer Por el alambre Reder MVP Hace Hace No me mata con el clip La pelo Mi 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 ¡Suscríbete!